¿Cuándo yo mi medio de transporte motocar? Motocar. Las mototaxis. Motocar. Motolinear. ¿Solo utilizas la motolinear? Mi papá tiene un motocar también, a veces lo utilizo. Usé los tuk-tuk, yo le digo las motitos, después una van cuando contraté un tour. Y hoy usamos un auto compartido. El año pasado los estudiantes estudiaron la industria del mototaxi, dada su importancia, pero este año el equipo ha ampliado el alcance de la investigación para entender los desafíos que presenta la movilidad urbana hoy y en el futuro. Y era importante no obviar las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, de manera que el equipo ha recorrido las calles para preguntarles. Ahora, rapidito, ¿qué les gusta del motocar? Así, muy fresco. Sí, que es fresco. La practicidad de esto que te digo, que estás en cualquier lado y siempre va a haber un tuk-tuk como para tomarse. Es un medio de transporte rápido, que te sientes con más libertad. Bueno, como seguridad vial no, me parece súper caótico todo. Pero bueno, estoy de vacaciones y no vivo acá, así que no me molesto. Creo que si fuera de Tarapoto no estaría tan confortable. ¿Cuántos motocars al día más o menos tomas? Cuatro, cinco, seis. A veces gastamos más en movilidad que, no sé, en comer. También que nos identificáramos, ¿no? Literalmente estamos poniendo nuestra vida en la habilidad de otra persona que nos pueda llevar. Trabapoto está creciendo y rápido. En los próximos 10 años esperamos que su tamaño se duplique. La ciudad va a necesitar un sistema de transporte que soporte su economía, mientras permita que su gente acceda a las mismas oportunidades y pueda ejercer sus derechos por igual. Juntos podemos desarrollar una visión justa y sostenible. El momento ha llegado. Empecemos el diálogo.